En el corregimiento de la boquilla, gracias al aporte de algunos moradores, se logró la construcción de un parque para la recreación de los niños. Este es el único sitio de este tipo en toda la población. Cuatro vecinos, Lucas Betancur, Manuel Restrepo Arboleda y Carlos Díaz, nos unimos e hicimos un aporte económico y soñábamos con robarle una sonrisa a un niño boquillero y concretamos hacerles el parque y el gimnasio a los jóvenes. Con el ánimo de cambiar un poquito la situación de carencia de los jóvenes y los niños que no tienen donde divertirse. A pesar de que no todas las personas lo acogieron de la misma manera, tal como lo manifestó la señora Ester, el parque hoy es visitado por niños, adolescentes y gimnastas que hacen sus entrenamientos en el espacio adecuado para ello, además de colegios y jardines infantiles que llevan sus estudiantes hasta allí. Indudablemente no esperábamos tantos niños, pensamos que iba a cobijar un sector, pero realmente ha cobijado toda la boquilla, ha cobijado colegios, jardines infantiles, ha tenido una acogida espectacular, vienen gimnastas de Crespo, vienen gimnastas de Canapote, vienen gimnastas de otros lados y de aquí de la boquilla, a disfrutar de las barras, las paralelas, los pasamanos, indudablemente ha tenido una acogida espectacular. Nunca nadie había pensado en un parque para los niños, indudablemente ningún líder comunitario, nadie había pensado en un parque para los niños y vimos la oportunidad por el espacio que protegimos durante tantos años y indudablemente nos pareció algo muy agradable para los niños. Finalmente los niños y jóvenes de la boquilla son los más felices con el parque que fue construido por iniciativa de algunos moradores del sector. A los adolescentes también les fue construida una cancha de fútbol, donde día a día disfrutan en el único lugar para recreación que tienen en el corregimiento de la boquilla.